Hola, te saluda un chef oriundo de la Ciudad de Tucán. Hace cuatro años emprendí una propuesta gastronómica en el canto guano, que se llama el viejo chat fast food, preparando la mejor comida rápida, con los mejores sabores nacionales e internacionales, tales como hamburguesas, burritos, arroz con camarón, camarón apanado, gallina de salsa tausín, alitas, barbecue, entre otros. Así, marcando la diferencia de los demás establecimientos gastronómicos, te invito a que visites la página de borraini.com y seas parte y te hagas un héroe del turismo. Bueno, trabajo, turismo y tradición, te esperamos. Miles de negocios de gestores turísticos, artesanales, culturales, gastronómicos y comunitarios hoy están en riesgo. Es hora de que todos afrontemos la tarea de rescatarlos. Es hora de convertirnos en los héroes del turismo. Comprometete a visitar uno de estos gestores cuando sea seguro hacerlo. Grábate un video y grítale al mundo que juntos reactivaremos la economía de nuestros pueblos y construiremos el nuevo Ecuador que merecemos. Gracias.